Bueno, estimadas amigas y estimados amigos, aquí Agluchero Juego Gamer nuevamente con todos ustedes. Vamos a ver, ¿qué podemos jugar aquí que nos trae este PES 2016 y que por eso es aparte de su jugabilidad tan bueno? Bueno, pues veis aquí que está la UEFA Euro Original Auténtica del año 2016, la Copa de Naciones, Copa Libertadores, la Copa Actual Sudamericana del año 2014 edición 2015, eso está muy bien, la UEFA Champions League, la UEFA Europa League de forma independiente, que no se puede jugar en FIFA de forma independiente a pesar de que es el segundo año porque se implementa un FIFA 19, no se puede jugar como forma independiente, aquí sí, sí se puede jugar semifinales y la final, pero no se puede jugar desde inicio, ¿no? La FC, que ya la hemos, bueno, no la hemos jugado aquí, y la Liga, ¿vale? Vamos a jugar una Copa Libertadores, veréis qué bonita es. Vamos a poner nueva, Copa Libertadores, fijaos, vamos a poner nivel leyenda porque ni más, vamos a poner, ¿yo cuánto tiempo tengo puesto? 13 minutos el partido, ¿no? 6 minutos y medio cada parte está bien. Y lesiones, ok. Ya ponen solo 13 minutos, en el PES 2020 pongo 15, pero aquí un poquito más rápido, así que quitamos 2 minutos, vamos a ver. Podemos coger todos estos equipos que están aquí totalmente licenciados, ¿vale? Vale, todos estos son, vale, estos ya son... Hay Corinthians, lo ponen potente. Y la Internacional también. Está Paulo, Colo-Colo, Palestino... ¿Todos estos equipos están aquí? Pues todos los equipos que había en la competición. Bueno, estupendo, ¿no? Vienen todos estos, ¿no? Bueno, vamos a poner el que a mí me gusta, ¿vale? Ya he explicado muchas veces por qué, que es Atlético Boca Juniors. Bueno, aquí hay una primera fase que no entiendo muy bien lo que es. Parece que son unos partidos previos a la fase de grupo, no sé si esta edición tenía fase de grupo, no lo sé. A ver, sí, aquí hay fase de grupo, a ver los grupos. Vale, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, vale. Aquí ganado el partido, se ganó el partido 1, ganó el partido 4, 2, vale. Bueno, pues parece que hay equipos que ya tienen asignado su puesto en los grupos y hay 6 grupos que necesitan un equipo, ¿no? Y entonces aquí nos han metido a nosotros... A ver, no, a nosotros no nos han metido aquí, ¿no? No. Entonces estamos ya, ¿no? Clasificados, ¿vale? Si quisiéramos, podríamos jugar equipos de estos, con un equipo de estos, ¿vale? Y podríamos, no sé, intentar... Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a coger otro equipo. Vamos a coger la Alianza Dimas, equipo peruano. Vale, venga, de dos estrellas, vamos a hacer un poquito más difícil y vamos a jugar la primera fase, ¿vale? Y a ver si somos... Tendríamos que ir al grupo 3. Necesitarios, Socres, Cruzeiros, Mineiros de Guayana. ¿Vale? Ahí iríamos nosotros. Bien, vamos allá. Partido cooperativo, ¿no? Bueno, creo que vemos la intro. Sí, veremos la intro, que es magnífica. Esto es lo que queremos nosotros, los videojuegos de fútbol. Mire usted, si no puede poner las intros de las competiciones licenciadas, invéntese una intro, coño. No pasa nada. Y te inventa las publicidades, tío. No te pedimos tampoco que tenga que ser esto así, ¿vale? Vale, hoy jugamos contra Huracán. Vamos a ver la estrategia. Uf, este equipo tiene muy poca gente ahí, ¿no? 4-4-1-1. Bueno, a ver, vamos a ver... A ver, los jugadores que hay aquí. Hay un extremo derecho que tiene 72. ¿Y por qué pone a costa? Yo voy a poner hasta aquí, ¿vale? Bueno, voy a dejar lo que trae. A ver, este lo vamos a poner aquí. Vale. Estos porteros no quiero yo porteros aquí, ¿vale? Interior derecha, interior izquierda. Bueno, si este interior derecha tiene 74, ¿por qué pone a este que es costa? No entiendo. Vamos, está claro que este es más potente. Vamos a poner aquí a este interior derecha. Y este interior izquierda parece que es más bueno que este que está aquí, ¿no? Defienden, ah, pero a mí me interesa que sea más rápido. Voy a poner aquí, ¿no? No sé. No sé qué os parece a ustedes lo que he estado diciendo yo, pero bueno. A ver. Delante de los centros apreciados, no. No. A ver, este aquí. Tiene más fuerza. Vamos a dejar que está ahí. A ver. Aquí hay un interior derecha. Y está un lateral izquierdo. Vale, lateral derecho, lateral izquierdo, defienden central. Este, por ejemplo, parece más potente que este, ¿no? No, pero este tiene más habilidad. Es más bueno. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, creo que así se va a quedar esto, ¿vale? Media punta, orona. Aquí media punta. Vamos a dejar este aquí. Así lo vamos a dejar esto, ¿vale? Ahora vamos a ver una cosita. Principal ofensivo. Instrucciones del equipo sin balón. No. Me gusta que sea defensa total, que los jugadores bajen. Al centro del campo. La línea defensiva está muy adelantada. A mí me gusta que esté un poquito más atrás, ¿vale? Hay más cierre de fila. Defensa poblada. Pocos, no. Con intermedio, hombre. Muchos. Bueno, vamos a dejarlo así, porque si no, damos alias. Con balón. Posesión, pase largo. Bordano. Mantener formación. Ataque poblado. Vale. Venga, que suba la gente. Bien. Marcaja al hombre. Copiar tácticas favoritas. En la segunda. Es defensivo. Vale. Defensivo. Con balón. Contra ataque. Pase largo por las bandas. No, ataque poblado no tanto. Si es defensivo no puede ser ataque poblado. Intermedio. ¿Vale? Y sin balón. Presión en la frontal. Defensa total. La línea defensiva más atrasada. ¿Vale? Y así. Y por último. En la tercera. Personalizado. Vamos a poner, por ejemplo. Que sea contraataque. Pase largo por bandas. Mantener formación. Zona de apoyo. Muchos. Y equipo sin balón. Defensa total. Así. La línea defensiva. Vuelve a ponerla muy adelantada. Bueno, vamos a ponerla más adelantada. ¿Vale? Así. Vale. Y vamos a guardar esto. De la Alianza Lima. Aquí. ¿Vale? Y vamos al partidito. Disculpadme que haga estas cositas. Pero bueno. A ver el uniforme que tenemos aquí. Vamos a verlo. Los uniformes son los correctos o no. Aquí tiene verdes. Y el rojo. O vamos a jugar así, ¿no? ¿Vale? Para que no haya coincidencia de colores. Jugamos en el cohesión de los deportes. Bueno. No está el club de la Alianza. O sea, el estadio de la Alianza Lima en PES 2016 no estaba. Ahora sí está ya. Bueno. La ambientación de los partidos sudamericanos es magnífica. Estas cositas son las que gustan, que se vean distintas presentaciones de los partidos. De vestuarios de un momento a otro. Les habla Carlos Martínez. Siempre suele salir primero el equipo local y después sale el visitante. No, perdón. Primero sale el visitante por el túnel especiales y después sale el local. Aquí ya sabéis que en Europa salen los dos al mismo tiempo. Bueno, se ven las bengalas, los cohesos artificiales, los papelillos. Típica ambientación sudamericana que está bastante bien, ¿no? Hoy día también está muy bien la ambientación, ¿eh? En el PES 2020. De eso no tengo quejas. Esto no es el juego en sí. Porque el juego lo que importa es después del juego. Pero bueno, que poco a poco te vaya metiendo en el partido, ¿no? La ambientación, ¿no? Las bengalas ya sabéis que están prohibidas porque aquí en Europa... ...y concretamente en España hubo accidentes mortales con bengalas... ...y se prohibieron en los estadios de fútbol. En Sudamérica todavía están prohibidas, pero aquí en Europa están totalmente prohibidas. De hecho, si un aficionado las introduce en el estadio, tiene una sanción... ...administrativa y se le impedirá también acceder a los recintos deportivos durante un tiempo. Y aparte, el club recibirá también una sanción fuerte, económica... ...y puede ser que también cierre del estadio. Sobre todo si la bengala llega a encenderse. Aquí murió un aficionado deportivo de Acuña, un chaval... ...porque alguien encendió una bengala, salió disparada y se le metió en el pecho... ...se le inculcó en el pecho y murió en el actor chiquillo. Por lo tanto, las bengalas son muy peligrosas y en Europa están prohibidas. Por eso no se ve esa ambientación en el pez y se ve en la realidad, ¿no? Y como el pez quiere recrear la realidad, pues evidentemente no se ve en el juego, ¿no? Aquí, bueno, en Sudamérica, sí. Las podemos disfrutar, ¿vale? Supongo que el balón será el oficial. Vale, ¿yo soy el verde? Sí. Vale, jugamos de verde. Uy, pues prácticamente no veo a mis futbolistas. Se mimetizan con el césped. Supongo que tendremos que ganar este partido para ganarnos un puesto en la fase de grupo. Progresa por la banda derecha. A ver qué se inventa ahora. Decide abrir el campo hacia la esquina. Evidentemente, la alianza Lima no es el Sevilla, con todo respeto, y tiene otra forma de juego que este tipo de jugadores. Pero bueno, vamos a jugar con ellos, vamos a aprender de ellos. Después ya veis que realmente, cuando estás jugando, no te das cuenta que estás jugando una Copa de Estado. Lo que ves ahí es el marcador arriba, el marcador y... Perdón, que estoy concentrado. ¿Ves el marcador y las vallas publicitarias? Que ya está bien, ¿no? Verdad, se ve en las vallas publicitarias, se ve cuando hay un corte de repetición, el logo de la Copa, ¿no? Y todo eso, pues, te hace que también te estiro, si es que es muy fácil. Si no la tira licenciada, no importa, te la inventas y ya está. No te vamos a decir nada, tío. A ver cómo plantean la jugada. Es muy chiquitito. La defensa cumple y aleja el peligro. Pase a la banda izquierda. Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta. Le pega duro. Bueno, hemos conseguido el gol. Se adelanta en el marcador. Un gol, no, de muy bella factura, pero bueno, al fin y al cabo ha entrado, que es lo importante. El tiro fue potente, el portero no lo pudo atajar. Y bueno, ahí vamos con nuestra alianza Lima. Siempre en PES queremos variar un poquito, mostrar otras cositas, otros equipos. Y en este caso, bueno, pues la alianza Lima-Peruano, que es un equipo histórico en Sudamérica, ¿no? Ahí pudo darle con la mano a nuestro jugador, pero bueno. Vamos ganando, pero en casa, que es importante ganar en casa. Huracán es un equipo argentino, potente en este caso, yo creo que es más potente que la alianza Lima. Y bueno, yo creo que la cuestión es divertirse con el videojuego. Cuidado, cuidado, menos mal que debemos parar porque una vez que controla y chuta portería ahí, olvídate ya que te marcan, ¿eh? El portero no hace nada, vamos. No te equivocas, tío. Es que tengo que aprender a jugar con este sistema. Tiene mucho centro el campo. Y ya digo que como estoy con el Sevilla también liado, pues me tengo que aprender todos los sistemas y cuesta, ¿no? Bueno, las vallas publicitarias son de las típicas antiguas fías, no se mueven. Eso en PES llegó más tarde. Qué magnífico el... Ahí se adelanta, ahí está bien el defensa. Toca ahora bien el Huracán. Pudimos recuperar, pero no nos hacemos con la pelota. Cuidado que van acercándose poco a poco. Buen pase con el exterior. Pero se va al tiempo fuera del campo. Se me fue. Imposible, o sea. Cuando se mete en el área, olvídate ya que el portero canta. Bueno, tampoco le puedo decir que el portero se parezca. Pero yo no sé, que haga algo más. Venga, no pasa nada. No pasa nada. Seguimos y ya está. No es bueno... Uy, qué buen... Uy, qué mal ha venido ahora. Vamos a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Vaya portazo que han pegado a mis hijos aquí, ahora. Venga, vamos. Hay que seguir, hay que creer, hay que confiar. Venga, vamos. Este ha sido un pequeño mazazo, pero nos respondremos. Vaya. Vaya, no estoy en suerte. Cógelo, cógelo. Mete ahí el pie, hijo. El huracán está tocando bien ahí atrás. Venga. Oh, qué pena Me está costando encontrar a jugar de ataque con esta formación Pero quiero respetarla porque es como jugaba la Alianza Lima de esa época Y la quiero respetar No la quiero cambiar Un disparo del huracán, un gol Es que va a llegar a las estadísticas, tío Solomiza la pelota atrás No podemos recuperar Cinco minutos y al descanso Cristian Cueva Cristian Cueva Corre con el balón por la derecha Vaya Joder, macho No me falle esos pases ahí, tío No me falle esos pases ahí El encuentro está igualado en el electrónico 1-1 Venga Hay que seguir peleando Un tiro, un gol, vamos Es que Después me hablan de FIFA Me dijo un día No es que llegan Y marcan Cuando tienen una ocasión Y aquí no Si juegas en dificultad Niños pequeños De pañales Pues no Ahí te llegan 20 veces Y te fallan todos los tiros Envía el pase hacia el córner Posición correcta En córner Que le subimos ahí O saque de puerta O saque de puerta Vale O saque está raro Bueno, 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 bueno Con toda la intención Buena posición para él Qué golazo Buen gol, buen gol A la barra sin Venga, vale Vamos a verla ahí La repetición Muy colocado Vamos Ajustadísimo Al palo Eso no se podía parar Se colocan Con una ventaja De un gol ¡Vamos! Bueno, esto es lo que no podemos hacer, tío Esto no lo podemos hacer Porque entonces regalamos ocasiones Con el trabajo que cuesta hacer aquí una ocasión Vamos, venga Yo juego mucho por banda Y este equipo no juega mucho por banda Este tanto tempranero pone sin duda Las cosas interesantes para la segunda parte Cristian Cueva Cristian Cueva Pudo haber falta No la pita Muy mal saque de banda Muy mal ejecutado Bien recuperado Pedazo de cambio de huevo Han transcurrido 15 minutos de la segunda mitad Una buena jugada por la izquierda No querrán que sea en vano Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Bien recuperado No, eso no era falta No, no era falta No era falta Bien, bien No, cuidado Bien, bien Los jugadores no están recreados Igual que los europeos, desgraciadamente Y digo bien, desgraciadamente Porque me gustaría que estuvieran bien recreados La verdad A mí no me gusta que solo estén los equipos europeos recreados Me gusta que estén todos bien recreados Buena, buena carrera por la derecha Ahora busca quien centrar No estoy pillando la forma de juego del Alianza Lima Es una delicia ver tocar el balón a este equipo Bien, bien Defendemos bien Ya estamos aprendiendo Como se defiende Ahora se han estirado A ver si somos capaces de aprovechar eso Para meter algún gol más Pero sobre todo lo que ellos nos marquen Sacan el corto Muy bien Aprovechada esa banda derecha ¿En qué acabará esto? Ha avanzado mucho por la derecha Pero se ha quedado sin opciones De lado a lado Juega hacia la otra banda Opta por jugarla más allá del centro del campo Bueno, qué barbaridad ¿Cómo recupera? Bueno, no pudimos recuperar Está teniendo más posición de balón el Huracán Oh Oh, cuidado Cuidado, cuidado Es increíble que la haya parado Vamos Vale Uy Me cuesta un poquito la guía en Salima Me cuesta un poquito Es que esta eliminatoria es complicada Huracán es un equipo más potente que el nuestro Y se está anotando Pero bueno Vamos Vamos El árbitro no ve nada Como siempre Perdón Tiro largo hacia arriba Bien robado Ay, qué pena Sígueme Se les acaba el tiempo, Carlos Tienen que enviar la pelota arriba como sea Colón abierto hacia el banderín La recibe Luciano Balvin Esta puede ser la última ocasión Increíble, tío Si es que Hemos dejado que se meta por la banda Hemos dejado que se metan por la banda Me cuesta mucho Alianza Lima jugar con ellos Venga, vamos a ver Qué podemos hacer Que además me marcan justo al final Así es como se remata de cabeza Con convencimiento pero con tal Perfecto Sin llenarse de valor Magnífico Vuelven las tablas al marcador En los minutos finales del encuentro Balón raso al hueco No queda tiempo Tiene que ponerla en el área Cristian Cueva Se ha preso al disparo Bueno, pues se va a quedar abierta la limiatoria Se va a quedar abierta La previa esa No Bueno, eso le falta, tío No la pita, tío ¿Qué va a ser el objetivo del empate, tío? Bueno, por partido de vuelta Se nos complica esto Se nos complica A ver los uniformes Venga, así hemos volado Nuestros colores Bueno, pero esta gente Que nos juega con el blanco, ¿no? Así, mija, con el rojo Venga, vale Así Bueno, pues se nos ha complicado esto Me está costando muchísimo Es que yo Tengo que tener gente rápida por banda Y Alianza Lima Tiene cinco tíos dentro del campo Y cuesta No me hago con Con su formación No sé si el valor de los goles fuera de casa Es doble en caso de empate No sé Eso es cafre, ¿eh? Eso no se puede hacer Te caes de ahí y te matas, tío ¿Cómo los jugadores salen del túnel de vestuarios Para seguir el protocolo previo al partido? Bueno, la típica petardada Perdería al partido Papelillos y bengalas Y otra vez Los mismos protagonistas Pero otra vez en casa del Club Atlético Huracán Estadio de Scorpio Que no sé si es un estadio Inventado en Erick Pero vamos Está muy bien hecho Ahí suena el himno de la Comenbol El himno de la alegría Si no me recuerdo De Beethoven, ¿no? Aquí vemos Las poses Las bengalas El humo de las bengalas 1-4-2-2-2 También te juegan más por banda Tenemos que hacer un partido muy bueno, ¿eh? Está complicada la cosa Todos son genéricos No hay jugadores que estén bien, bien, bien hechos Creo yo, ¿eh? No No sé Pero vamos allá Empieza esto Ya empieza la hora de la verdad Ahora empezarán aquí Detrás esta gente ha tocado Lo de siempre Y si nos va más de la mitad El partido Con el equipo tocando aquí detrás ¿Qué paciencia? Sigue esperando su oportunidad Para que aparezca la ocasión Dentro del área Y ahí más agresivo Bueno, vaya Intenta superar la defensa por bajo Vamos a irnos a punto de ya Recibir el primer gol Malo Esto no me gusta nada El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasarás? No te quedes parado No, hombre, no No, hombre, no Lo recuperamos No, hombre, no Desesperante cuando Acaban de sintonizarnos Les alegrará saber Que no hay goles todavía No comemos el balón No comemos el balón, tío No podemos robar Si es que Tenemos una señora ocasión Ya pasa como siempre En el juego Que no se puede robar Venga, vamos Y sale pegó antes de tiempo Y por eso la brota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Sí Sí, muy malo Malísimo Por lo tanto Presión muy arriba El equipo de hotel Está muy atrás Mi equipo, no No sé, tío No puedo avanzar Queda el equipo Metido atrás No sé No, hombre, no No sé salir, eh Con este equipo No sé salir yo de aquí Que tanto atrás, metí Equipos que juegan Con casi todo el mundo Aquí metí Después recibo goles ¿Cómo, tío? Bueno, no No podemos salir, tío Mada suerte, eh Menos mal que se lo ha ido largo Vamos Buena posición Y circulación de pelota Pero no crean Sensación de peligro No 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 tenemos bien el balón Pero después la defensa Funciona bien Y corta De momento no pasa nada Esto no es bueno Casi se ha cumplido La primera media hora ¡Wow! ¡Qué buen juego de pies! Cristian Cueva ¿Por qué sale el pase mal, tío? Es que me revienta la jugada de ataque, tío Es que salen de muy atrás Y No sé No colmo la pelota ¡Vaya para recupero, tío! Vaya para recupero Coloscía ¡Buenos flechos! ¡Qué buen juego de checkpoint! Cambio de orientación Y recoge bien el pase largo ¡Vaya para recuperarse! ¡Hay Timothy! Casi se hurry gol 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 muy bien muy bien muy bien muy bien sí señor ha costado ha costado pero bueno la primera buena que hemos ganado nos hemos metido a los que están en el balón empiezan a tocar atrás los sodomizan al balón que a nosotros también espero que no hace ahí metido atrás buen gol hombre menos mal y bueno habrá que mantenerse un gol de esos que llamamos psicológicos y que puede cambiar mucho las cosas en la segunda parte es que lento mi equipo mi equipo tío muy lento el jugador para ir por el balón hemos fallado en el saque de puerta no se puede sacar así hemos regalado una ocasión hemos regalado una ocasión hemos regalado una ocasión al equipo control no le podemos regalar nada tío ellos no regalan nada no le vamos a regalar aquí a ellos que bien como cortan tío que cortan magnífico en que no se equivocan peter se lo que ha hecho y yo y yo y yo y yo los cursos como estamos defendiendo de mal no me ha gustado nada nada claro que no me gusta la defensa a través de la defensa ocasión de disparo o el trabajo de los Dios cuando cada vez que llegamos marcamos está bien de inspiración y la verdad de conterriendo a las poquillas ocasiones que hemos tenido la hemos amortizado bien el control importante el control y un tirazo ahí muy bueno bueno esto van cargando se parece ser en el partido de cara ya con dos goles de ventaja no deben correr riesgos indicado hace aquí hoy dios mío hace 35 grados y son las 10 de la noche llevarlo a matar virus sí o sí bueno frente a todos pronósticos de alianza lima va ganando en casa de huracán desgraciadamente no tenemos estadio licenciado nos hubiera gustado mejores cada menores representaciones faciales de los futbolistas tenemos lo que es toda la ambientación las vallas publicitarias el balón las intros que son de partidos sudamericanos al fin al cabo no de la copa santi come en bol y tenemos también el trofeo el sistema de pero de juego lo que bien corta no no puedo no puedo hablar mucho porque me concentro bueno vaya también tío los pasos que estamos fallando tan tontos no en fin está todo pero desgraciadamente los estadios no están ya que hay que tener de todo bien 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 parado hay que tener también estadio y equipaciones y cositas no es que son este tipo de asistencia sólo ha faltado una mejor finalización y así esperando su oportunidad bueno 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 que florito no se ha tirado para atrás para golpear el portero lleva siempre las de ganar en esos valores bien robado bien robado bien robado claro es que marcar desde ahí no es fácil y no le ha faltado mucho bueno he sido de un jugador que merece la pena ver eh es difícil ver tanto talento en el fútbol moderno intenta la genialidad venga bueno bueno que buen toque intenta superar que buena jugada en juego que bueno balón dirigido la banda y encuentra destinatario uy va a metérselo dentro y le vuelve el balón al centro ponemos estorbante nosotros nos vemos hasta el bante nosotros ha demostrado tener gran visión de fuego el pase elevado ha sido magistral la juega en el corto la cuelga se le va buscando el reloj joder macho mame yo había defendido ahí ha cortado bien ha cortado el partido tiene su emoción porque a pesar que vamos a 2-0 un gol los mete dentro y nos dificultaría mucho las cosas hay que evitar que marquen a toda costa bien defendido bien voy a esperar a que me apoye aquí bien ahí no, ahora no salió el tiro estaba muy forzado ahí pero bueno no está mal la jugada cuidado que nos coge la espalda bien defendido cuidado que ahí teníamos que haber cancelado la jugada no va a tocar pobre macho no ha podido mantener el balón ahí se le va, se le va, se le va bueno pasa el tiempo esto nos viene bien hacen cambio yo no voy a hacer cambio porque aquí mientras no se deshace nadie no cambio nada hombre hay falta hombre hay falta, sí, le han dado la cara claro claro el árbitro es la CONCACAF también está bien hecho el árbitro su equipación está correcta va a dar la cara miradme ahí mira han chocado solo un poco ahí para el tío que le habían dado la cara yo voy a tirar aquí a puerta a ver este es el más potente que le tire mejor el este no a ver, vamos a darle ahí así un poquito uy no, no estuvo mal sí se ha ido un poquito alto un poquito, no mucho un poquito si lo marca me voy de aquí suelto el mando y me voy voy a hacerlo ya el partido vale, lo hemos intentado buena abogada ahí no, me equivoco que cantazo del portero lo siento pero va a cantar el portero bueno, pues mira para nosotros cantó el portero eso tenía que haberlo cogido que no sé qué es lo que le ha pasado ahí se lo ha metido por debajo de las piernas no sé qué le ha pasado el pase lo hice muy mal aquí hemos robado es importante el robo aquí hacemos el regate se lo hemos metido por debajo de las piernas si ha entrado por debajo de las piernas del portero vamos a verlo aquí bueno, pues yo esto cierra un partido que brillante un eliminatorio brillante por parte de la Alianza Lima que es un club histórico de la Common Ball pero no es un equipo no sé y corregirme si me equivoco de los más potentes es más complicado jugar con la Alianza Lima y con el Boca pero bueno como tenía previa por eso lo hemos cogido ya está bueno vamos a hacer un cambio ya que estamos a ver quién está cansadillo vamos a poner aquí esto un intero izquierda pues vamos a poner aquí un lateral izquierdo vamos a poner el extremo derecho pero el extremo derecho lo vamos a poner aquí por este y aquí aquí vamos a poner pues por ejemplo podemos poner a Molina que es un medio centro quién más podemos cambiar Cedrón quién más está aquí vamos a cambiar a este y Molina lo vamos a poner aquí arriba que creo que puede hacer más exacto vale ahora cuando saca el balón haremos los cambios si sale si no sale pues no podremos ver los cambios o una falta o algo de eso juega hacia la banda derecha la juega hacia adelante vamos a echar el balón fuera para hacer los cambios esto no se puede hacer porque perdemos el balón ahí en la perdemos el balón ahí cerca de la área pero bueno lo hacemos y cambiamos que si no no cambiamos y como vamos a ganar el tercero no pasa nada cuidado cuidado que mano ha sacado nuestro portero se ha ganado el sueldo hoy se la ha ganado el sueldo porque eso es difícil verlo en este juego en este tipo de parada muy bien aprovechada esa banda derecha en que acabará esto y sigue avanzando la cuelga al punto de penalti uy buena jugada buena jugada nuestros jugadores son un poquito bajitos y no les cuesta rematar por arriba porque le ganan siempre todos los balones ahí se anticipó el delantero pero estuvo casi casi vemos el sudor con un buen detalle de los esto viene con el sudor vino con la nueva generación también me gustaría ver partidos con lluvia también aquí bueno no te va a estar prácticamente finiquitado hemos encontrado el partido de caba rabo la posesión no ha tenido más el huracán pero en posesión aquí detrás que no sirve para nada sobra mucho la pelota atrás aquí ahora si va tirando un poquito más para arriba porque ya que va perdiendo para la que se vaya a la para que te da la reunión porque si no es que se va automáticamente por la pelota y más de una vez pues cede un córner o cede su saque de banda que son estúpidos bueno la jugada que se está marcando por la derecha promete el balón va muy flojito no son cañoneros los que tengo aquí en el equipo por lo que yo estoy viendo pero bueno lo intentamos hay que acercarse más con ellos para tener más fines de gol vamos a tratar es un equipo que está arropadito el equipo va muy arropadito a ver si viene este por aquí eso es falta tío no han hecho falta el cartel luminoso dos minutos más llega la ocasión que buena que buen tiro lo alivio tío lo alivio estaba esperando que se incorporara la gente pero digo que el equipo va muy arropadito y no vienen de atrás se incorporan no es fácil ya montar con este equipo contra es un equipo de mucha posesión más bien de posesión parecido a una Warwick Diamond que hemos hecho en la otra serie bueno el tiro no fue mal el tiro las camisetas están bien recreadas con sus publicidades y toda esa historia bueno también ya digo las vallas publicitarias tienen el detalle de poner los escudos de equipo en las porterías que ahora aquí por ejemplo no se hace hoy día solo se ponen en la banda donde están en las áreas técnicas pero no se ponen en bueno no se ponen para que podamos verlo no ahí no era tío era al centro tío hoy lo ponen detrás de las porterías detrás de las porterías ponen lo de estés bueno nos han dado un trofeo que se llama victoria en Copa Libertadores el partido ha sido muy bueno los guardes están previas la pasamos bueno hemos tenido nueve tiros ya han tenido ocho hasta muy igual el partido a pesar del resultado bueno como digo pues vemos los creo que esta presentación era la presentación televisiva que había las vallas publicitarias el balón la ambientación de partido sudamericano que es la que tiene juego para todos los partidos sudamericanos no solamente para la Copa si no me equivoco bueno pues esto ya nos dará acceso a la fase final a ver vamos a ver la información de la competición primera fase eran las previas a la segunda fase ¿cuál es? la fase de los grupos ¿no? vale estamos en el grupo 3 con el universitario de Socre con el Cruzeiro con el Mineros de Guayana y la Alianza Lima que no sé por qué me tienen que poner el último si empieza por la A es para meterme presión ya y comerme el coco vamos a ver los otros grupos aquí equipos potentes ¿no? Sao Paulo Once Caldas chileno ¿no? Once Caldas no me acuerdo ahora estamos en el grupo 3 bueno aquí como vemos no hay ningún equipo fake inventado son todos equipos auténticos con lo cual eso es un punto muy a favor del juego aunque lo que pasa es que después desgraciadamente están los nombres los escudos las equipaciones bien recreadas pero no tenemos muchas recreaciones faciales apenas pero bueno las que estén pues bienvenidas son y ya sabéis que eso no es lo fundamental porque después lo vemos poco ¿no? el Barcelona SC es un equipo que ha venido ahora últimamente un DLC del FIFA 20 como equipo de la Commonwealth que es colombiano si no mal recuerdo o colombiano ¿no? ¿de dónde era ese equipo? tío ¿peruano? ¿no? no peruano no ahora no recuerdo bien no recuerdo bien vale un equipo también conocido de la zona aquella y aquí está o sea no hay ni un equipo inventado son todos correctos bueno pues ya está ahora nos tocaría jugar ya con a ver las reglas primera fase dos equipos los ganadores pasarán a la siguiente ronda formato de eliminación directa ida y vuelta segunda fase 32 equipos 4 grupos juegan 6 partidos ida y vuelta los dos primeros pasan a la siguiente ronda otra vez la situación de liga eliminatoria en partido y vuelta no hay partido por el tercer puesto entonces esta amarilla carrea un partido de sanción y arroja un partido de sanción bueno pues esto es señores la copa common ball libertadores de el PES 2016 ya veis que bueno que yo creo que se podría hacer esa imagen de fondo la podríamos hacer también la podría hacer Konami y no poner solamente un fondo rojo un fondo azul un fondo amarillo un poquito más de gracia que se le vea que tiene ganas de agradar a la gente que es muy fácil hacer unos menús y trabajarlos yo personalmente se me cae la cara de vergüenza cuando veo los menús del PES de las competiciones que no está licenciativo trabajate eso un poco ponle una musiquita que sí que la tiene ponle un fondo más bonito ponle un trofeo ambienta la salida de los equipos al campo es que es muy fácil contentar a la gente no estamos pidiendo que tenga que tener la licencia ya sabemos que si hay otro que pone el dinero y no son licencias abiertas en este caso de Stronix y de FIFA bueno pues que vamos a hacerle pero hombre vamos a ver pues lo que queremos es que aunque se ha inventado pues que te lo ocurre no por decir que no puedes tener la licencia ya dejas el juego hay un poquito feo ya sabemos que que lo que importa es lo que se ve en el campo y PES ahí gana mucho pero también interesa lo que envuelve al producto no solo como es el producto sino como se presenta y como se y como se vende eso es importante y eso en ese caso FIFA lo hace mejor que Provision Soccer desgraciadamente siendo también FIFA un excelente juego de fútbol no vayamos a decir la tontería aquí también porque hay muchos peceros que odian FIFA y muchos fiferos que odian PES pero fiferos no yo no yo me gusta siempre me ha tirado más Provision Soccer que 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 FIFA porque al final juego más partido aunque me entran más ganas de tirar el mando muchas veces por lo que siempre comento de la jugabilidad PES así que nada bueno espero que os haya gustado el gameplay y amigos nos vemos en próximos vídeos no olvidaros suscribiros hacer vuestros comentarios que yo siempre respondo todos los comentarios con educación evidentemente y respeto y y darle al like que siempre ayuda y activar las notificaciones para no perder ninguno de los vídeos que suba hasta luego y gracias siempre a ustedes por estar ahí hasta luego